Realmente hoy día fue un susto muy tremendo. Estábamos descansando entre eso de las 10 para las 4 de la madrugada y nuestro carrito había quedado en la vía, por lo que el ingreso a mi casa está un poco medio complicado por el motivo de la lluvia y recién está lastrado. Mi esposa se levanta entre eso de la madrugada y espía por la ventana de la habitación y ve a una persona rondando el carro. Quiere alzar el capó, intenta alzar el capó y no lo puede. Estaba queriendo forzar la puerta del carro y mi esposo prácticamente se habló unas malas palabras y asustándole prácticamente al ladrón. Más o menos a unos 20 o 30 metros de distancia estaba un auto blanco esperándole. El señor era de una con textura gordito y tenía un chaleco que era reflectivo. En ese momento nosotros quedamos en pánico. Si llamamos al 911 es un poco más complicado porque no llegan enseguida. Tenía justamente un número de un teléfono de un señor policía, le llamó él y me dijo que ya estaban en, que iban a rondar todo este sector, lo que es Girón y Santa Marianita. Lo que hicimos justamente con mi esposo es coger el carro y darnos unas vueltas. Rondamos todo esto y realmente qué pena, qué pena por nuestro Girón porque no había un policía rondando este lugar. Estamos viviendo una situación sumamente difícil. Hace más o menos que será un mes y medio a dos meses de allá de Porteta también se nos robaron dos cabezas de ganado. Mi esposo hizo la denuncia pero tampoco se ha recibido ninguna respuesta. Y justamente hoy vengo por la jefatura de tránsito viendo qué hicieron para recibir alguna respuesta. Pero qué pena, realmente me dijeron que era de activar el botón de pánico. Pero cómo se activa ese botón de pánico si no existe una comunicación entre la Policía Nacional y entre los moradores de aquí del cantón. Yo creo que es hora de cuidarnos nosotros mismos porque de una u otra manera no existe seguridad. Ahora ya con el ganado es lo mismo. Y ahora no solamente se conforman con eso, quieren llevarse hasta un bien que nos sirve para nuestro trabajo. No dejemos los vehículos o nuestras herramientas de trabajo en las vías. Qué difícil que está la situación. Tenemos que empezar a cuidarnos nosotros mismos. Gracias por ver el video.